¿Cómo están, coches de Enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy. En esta ocasión les voy a dar muchas noticias bastante buenas que tienen que ver con Fortnite, con la alianza de Microsoft y... Yo iba a decir Microsoft y Xbox, qué pendejo. La alianza de Microsoft y Sony sobre The Last of Us 2 y sobre cómo reparar tus Joy-Cons gratis. Así que nada, a darle con el video. La primera noticia tiene que ver con algo que nos interesa mucho, mucho a todos que es Sonic, el erizo, porque es un personaje de nuestra infancia, nos agrada, lo queremos, es como parte de la familia, ya lo saben. Y este personaje pues había tenido una interpretación muy muy fea en su próxima película por un CGI bastante mal hecho, por no decir culero. Y pues la verdad, a todos les cagó, dijeron que iban a hacer uno nuevo. Los directores están diciendo que ya está quedando bastante bastante padre, esperemos que lo hagan como Sonic y que no le pongan sus tenis Nike y que sí le pongan unos guantes y que pues prácticamente hagan al personaje. Pero nos enseñaron lo que iban a ser unas figuras coleccionables de la película de Sonic para los asistentes a las premieres de la película. La verdad es que están horrorosas, están asquerosas, por favor. O sea, ahorita las estoy viendo para que las vean conmigo, van a estar aquí en mi cara o aquí, donde quieran poner la carla. Pero están horribles, pero neta están asquerosísimas. O sea, neta, el que está corriendo está asqueroso. O sea, se ve neta horrible ese muñeco. El que está así recargado, ¿por qué lo ponen así como modelo de Calvin Klein a Sonic? ¿Qué pedo? O sea, neta, qué asco. Pero qué bueno que no salieron, ya dijeron que no van a salir para nada. No se sabe si ya las habían producido en masa o no, esperemos que no. Y si sí, seguramente van a ser coleccionables así de que van a sacar muchísimo valor de eso. Así que nada, está bien eso. Ahora, la alianza entre Microsoft y Sony cada vez se hace más latente. Y cada vez nos interesa más ver qué va a pasar con esto. Porque puede significar que sea el fin de la estúpida guerra de consolas, que a mí nunca me ha gustado. Me gustaría que todos tuvieran la consola que tuvieran fuera por, no sé, por el control. O porque tienen algunos juegos exclusivos o por cosas así. Pero no que se tiren mierda por tener Xbox o PlayStation. O sea, unos mejoran unas cosas y otros mejoran otras cosas como todo en la vida. Se me hace estúpido por diversas cosas. No es como que haya una guerra de carros entre diversos tipos de marcas de carros. Y dirían, ah, no es que esta es mejor y esa es mierda. O sea, saben, son tonterías. Son tonterías, la verdad. Y ahorita, pues, el director general de Microsoft, Satya Nadella, dijo que, pues, le gusta mucho colaborar con Sony. Y dicen que tienen una gran cantidad de cosas aparte de consolas de videojuegos. Por las cuales pueden cooperar y ser amigos. Y pues claro, o sea, el dinero es el dinero y la empresa es la empresa. Y si una persona requiere de tus servicios como empresa Microsoft, no le vas a decir a Anel. Porque tú también vendes videojuegos. Entonces yo no me meto contigo. Entonces, la verdad, se me hace muy maduro de su parte. Al fin y al cabo, en un sector es una compañía de videojuegos. Pero es una compañía muchísimo más grande en otro tipo de cosas. Como en piezas de cómputo. Y también diversos tipos de propiedades intelectuales que tienen a su nombre. Así que nada, está muy bien. Ahora, ¿cómo tengo mis Joy-Cons gratis reparados? Esto es algo que todos nos estamos preguntando. Porque cuando hice ese video, muchísimos comentarios me cayeron de cómo le hago, por qué está tan feo. A mí también se me jodió, se me jodió al mes. O sea, hay unos que me dijeron que neta se les jodió la semana de sí. También viven muchos comentarios que decían que es porque no los cuidas, porque los tratas mal, porque los dejas allá afuera. No es por eso. O sea, neta, hay unos que vienen muy, muy dañados desde el principio. Porque a mí se me echaron a perder como al mes o menos. Y era como, wey, qué pedo. O sea, yo he ido nada con el Switch, no manches, que ya se chingó de la palanca. Pero bueno. Ahorita, hace unos días, por no decir una semana, les di una noticia que había un rumor de que Nintendo iba a hacer todo gratis sin importar la garantía y así. Y sí, nos sorprendió. Me cerró la boca a Nintendo, me la cerró a todos. Porque seguro tú también pensaste eso cuando viste la noticia. Y es que ya dijeron que para Estados Unidos y para Latinoamérica y el Caribe va a ser totalmente gratis hasta ahora. Quizás después llegue a Europa, después llegue a otros países. Totalmente gratis la reparación de los Joy-Cons con Drift. Así es. Mira, te voy a dejar aquí en la descripción el enlace para que veas cómo puedes hablar con la compañía que reparte los Switch en tu país. Para ver cuál es el proceso para que te los reparen. O te entreguen unos nuevos o pase lo que pase, pero puedas jugar tranquilamente. Así que te voy a dejar. Y aquí en México en específico lo hace Latamel, que es una compañía que distribuye muchos productos. Y en este caso ellos son los que te los reparan. Así que también te voy a dejar el enlace y toda su información en la descripción. Hay noticias de Fortnite. Hay dos y son dos muy importantes que seguro te van a interesar a ti. La primera tiene que ver con el adolescente que ganó 3 millones de dólares en el torneo de la Fortnite World Cup. Por ser el jugador con más puntos. Este jugador tuvo un total de 59 puntos. Es muchísimo comparado con el segundo lugar que tenía 33 y el tercero que tenía 32. O sea, ellos sí se fueron así muy, muy cerrado. Para decirte algo, los cuatro primeros lugares son Estados Unidos. De ahí son de otros países. Hay Argentina en quinto lugar. Y Suecia, Francia, Estados Unidos de nuevo. Y Canadá en décimo lugar. El primer primero era de 3 millones. El otro de 1,800. El otro de 1,200. Y así se iban bajando. El mínimo era de 225 mil dólares, que de por sí es muchísimo dinero. Así que nada, muchas felicidades para ellos. También hubo torneo de dobles. Y también en el que ganaron Nairox y Aqua. Así que felicidades para todos ellos. Felicidades por ser millonarios. Y a todas las personas que te dicen que no vas a ligar a nada con los videojuegos. Velos a ellos. Ahorita son millonarios. Y la persona que te lo dijo seguro no es millonaria. Y pues, yo no soy el mejor ejemplo. Porque tampoco es como que soy millonario por los videojuegos. Pero, algo es algo. La siguiente indicia es una muy, muy rápida. Y una que quizás a nadie le importe. Y es que Yo-Kai Watch va a salir para Nintendo Switch en Japón. Y ya se confirmó. Entonces, también ya confirmaron que va a salir para Occidente. Este juego es un juego bastante bueno. Según muchos. La verdad es que yo nunca lo he jugado. Siempre me ha dado hueva jugarlo. No me gusta el estilo del juego. Siento que es muy plagio de Pokémon. Pero sí sé que es muy diferente. O sea, no me dicen estirar hate. Me gustan mucho más otros juegos de esta compañía de Level 5. Como los de Super 11 o Inezuma Eleven. Que me gustan muchísimo. Pero, pues, ni modo. Es lo que tenemos. Tramposos en la Fortnite World Cup son abucheados. Así es. La porra saludó a esos jugadores de Fortnite. Que hicieron trampa para ingresar a la Fortnite World Cup. Y es que te voy a contar el chisme si no te lo sabes. Así es como pasó. Ellos estaban a punto de clasificar. Pero les faltaban algunos puntos para clasificar. Y para asegurarlo. Contrataron. No más bien le pagaron a otros jugadores. Que ya habían sido descalificados totalmente. Pero que iban a jugar contra ellos. Para que se dejaran perder. Y ellos pudieran clasificar a la Fortnite World Cup. Ellos hicieron esto. Aceptaron. Pasó todo el desmadre. Entraron. Se destapó todo esto. Les pusieron una multa de 14 días sin juego. Lo cual les dificultó llegar también a la copa. Pero al final sí llegaron. Y, pues, todos estaban muy emputados con ellos. Y, pues, tienen razón. La verdad, decidieron trampa. Y se me hace una mamada que hayan entrado. O sea, en el momento en el que hayan visto que los compraron. Pues ahí es, sabes que estás fuera, güey. O sea, ni pedo. Y ellos estaban jugando. Y cuando estaban jugando. Y cuando salen en la pantalla que se muere. Todos empiezan a gritar. Y se dicen. ¡Ah! ¡Huevo! 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 Bueno, en sus respectivos idiomas. Y, este, cuando están jugando nada más. O sea, que sale su pantalla. Los empiezan a buchar así horrible. Así que está, está bastante cagado. Y la verdad es que me gustó mucho esto. Otra noticia de Fortnite. Y ahora sí, la última de Fortnite. Es que ya tisearon la nueva temporada. Que va a salir el primero de agosto de este mes, pendejo. El primero de agosto de este año. Ya, la verdad, está a la vuelta de la esquina. Esto, la temporada 10. Dijeron que va a regresar el visitante. Y vamos a saber más sobre él. Y sobre qué está planeando. Y que va a haber mecas. Mecas a huevos. O sea, los mecas me maman. Igual le doy otro chance a Fortnite por esto. La verdad es que se ve bastante bien. Me gustó mucho que incluyeran todo esto. Y me está emocionando mucho. Una noticia rápida que les dije de The Last of Us Parte 2. El actor que hace la voz de Joel. Que se llama Troy Baker. Dijo que no estábamos listos para The Last of Us Parte 2. Y la verdad es que yo sí le creo. The Last of Us Parte 1 es un gran juego. Y creo que no estamos listos. Algunos dicen que igual debe ser por la historia. Por la jugabilidad. Por diversas cosas. Yo digo que es por todo. O sea, yo digo que todo el juego va a ser una obra maestra. Seguro se va a llevar juego del año. Y seguro nos vamos a mear todos. O quizás está horrible. Por eso dijo que no estamos listos. Porque está asqueroso. Y la última noticia. Antes de pasar a la parte de preguntas. Que te recuerdo. Málame tus preguntas por Instagram. Aquí va a estar saliendo el Instagram. Y está bastante bonito. Subo memes. Y nos divertimos todos juntos. Y les doy like a todos. La última noticia tiene que ver con el Nintendo Switch Lite. Y es que se filtró desde abril. O sea, Neta ya tiene un chingo abril. Y qué pedo que nadie se había dado cuenta. Fue a través de un tuit de Piranha Plant Capital. Que encontró que en una red social de China. Estaba circulando esta imagen del Switch Lite. Pero él creía que era falsa. Y que no. Y que no iba a pasar. Pero que compartió la información por si acaso. Y al final. Pues fíjate que sí fue. Es del Nintendo Switch Lite. En su versión de turquesa. Qué cagado que sí lo tenían. Y qué pedo con Nintendo. Que dejó que se filtrara eso. Y yo creo que no dijeron nada. No subieron la voz para que se pasara derecho. Y nadie dijera nada sobre el Nintendo Switch Lite. Pero bueno. Ahora sí pasemos a la parte de preguntas. Esperen. Chingada madre. Ya. Ahora sí. La primera pregunta es de José Salvador RZ. Y me dice. Te acabo de seguir y me gusta tu contenido. Te quería preguntar. ¿Cómo te metiste al mundo de los videojuegos? ¿Y desde qué edad empezaste a jugar? Esta pregunta me la han preguntado muchísimo. De diversas maneras. Y esta es la más diferente que me la han dicho. Pero bueno. Me metí como a eso de los 4 o 5 años. Y fue porque estaba jugando PlayStation 1. En mi casa de México. Bueno. Donde vive mi papá. Y me lo enseñó un amigo. Un amigo suyo. Me prestó su PlayStation 1. Que tenía el juego de Hércules. O sea. Tenía otros juegos obviamente de personas mayores. Como Resident Evil. Pero no me iban a poner eso de chiquito. Como hasta al otro año de eso. Ya me lo pusieron. Pero jugué a Hércules. Y Hércules fue mi primer juego. Y me gusta mucho. Y me gusta volver a jugarlo a veces. Y si le voy a decir que coma tierra. Y si fuck a Wefra en el normal. Estoy de acuerdo contigo. No digas no es cierto. No te de pena. Jokabr me dice. Hola. ¿Crees que algún día la tecnología pueda llegar a tal punto. Que nos podamos adentrar en un mundo. Con el Ready Player One. Donde literal están viviendo ahí. Llegando a tal punto. Que la vida real pueda llegar a ser un segundo plano. Pues yo creo que sí. Yo creo que la tecnología va avanzando a un punto. De una manera muy muy rápida. Y creo que va a llegar a un punto en el que ya neta sea así súper real. Que caminas y estás ahí en un mundo virtual. Y que casi casi hasta van a incorporar mamás para que puedas comer y no te salgas de ahí. O sea muchos factores que te van a hacer querer quedarte ahí por siempre. O sea tan solo ve ahora. Hay mucha gente que ya deja su vida normal en un segundo plano por los videojuegos. Y que tienen adicción a ellos. Tanto que hicieron lo del trastorno. La OMS creó ese trastorno para identificar eso como una enfermedad latente en el mundo. Entonces dejar de lado la vida por algo que te gusta mucho. O por algo que es una adicción para ti. No es algo loco de pensar. Así que pues claro que puede pasar. Y la última es de Berna. 1, 2, 0, 3, 9, 9. Y él me dice. Hola Rey Enchufe. Hola como estás. Te quiero preguntar. ¿Dónde compraron el carro de Yoshi? Es que me gustó mucho y me quiero comprar uno. Saludos a todos los cabezos de Enchufe. Mira. Yo lo compré en una tienda que se llama Mercado Libre. En la página de Mercado Libre lo compré. Lo buscas como Mario Kart. Carrera Radio Control o RC. Y te va a salir muchas publicaciones. A mí me late mucho. O donde yo lo compré y es donde vamos a comprar otros. Es una publicación que es de Mercado Libre igual. Y se están a 2,200 pesos creo. Esa es la más barata que he encontrado en todo. Porque los vas a encontrar en Costco en 1,500. Y no te los van a mandar. O sea nos estafaron. Ya nos van a devolver el barro. Pero fue un desmadre. Así que te recomiendo esos de Mercado Libre. Es una publicación que cuesta 2,200. Solo está Yoshi y Mario. Pero están verguísima. Aguantan madrazos como no tienes idea. Llegan a 20 kilómetros por hora. Y están muy padres. Así que nada. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por estar aquí. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.